Hola, bienvenidos a este vídeo. Vamos a ver cómo están las expansiones que hemos comprado en Nexus. En Nexus 4 yo tengo esta, Progressistran. Vienen tres carpetitas. Estas las voy a copiar o corto. En mi caso, elijo copiar porque quiero conservar también una copia. Ahora voy a ir a lo que es Disco Local, Usuarios, Acceso Público, Documentos Públicos, RedFX, Nesu Library. Y aquí es donde debo pegar. Puedo usar Control-V o el botón de pegar. Si os aparece Reemplazar, pues Reemplazar. Vamos a abrir FL para que vean. A veces es conveniente ejecutar este archivo. Para actualizar la librería. Y aquí lo tengo yo. Nada más. Muchísimas gracias por la visita. Un saludo y buen día. ¡Gracias! ¡Gracias!